Bueno, muy bien. Vamos ahora a cambiar de tema porque el gobierno busca cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner, como te lo adelantamos antes de irnos a la pausa. Bueno, una de las ideas es hablar del CSK como el Centro Cultural Bicentenario. Vamos a hablar de esto con Corlenia Schmidt, diputada de Cambiemos, que impulsa el proyecto junto a otros diputados. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. Y Carlos Castañeto, diputado del Frente para la Victoria. Bienvenido, Castañeto. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, en primer lugar, preguntarle cuáles son los puntos más importantes a destacar del proyecto. Bueno, lo más importante es cambiarle para nosotros, cambiarle el nombre. Además fue el nombre original, fue el Centro Cultural del Bicentenario. Después, con la ley que se estableció, se cambió y se agregó Néstor Kirchner. Pero la verdad que también nosotros pensamos que por el alto costo que tuvo este centro, que salió cuatro veces más de lo presupuestado, y además porque no hace tanto que falleció Néstor Kirchner, creo que necesitamos replantearnos cómo vamos nosotros realmente a denominar los monumentos, los espacios, no solamente el centro del Bicentenario. Pero sí creo, nuestra idea era plantear el tema y discutirlo. Sí creo que lo ideal sería buscar un nombre con el cual nos identifiquemos todos los argentinos, y no que sea un nombre que ahonde aún más nuestra grieta. Castañeto, ¿qué opina? Bueno, yo respeto la iniciativa de la diputada, pero no coincido en la profundidad del proyecto, porque creo y considero que si empezamos a buscar nombres, hay uno que recorre todo el país y recorre la provincia de Buenos Aires, hay nombres de plazas que le han hecho, han vendido prácticamente a nuestro país, así que considero que no es momento para hablar este tema, respetando, digo, me parece que en el Congreso tenemos infinidad de temas muy importantes para tratar, y considero que Néstor Kirchner, más allá de lo que dice la diputada, el Centro Cultural, que en su momento fue cuestionado por el actual presidente, lo utiliza para todas las actividades que viene desarrollando, cuando viene un presidente o viene el G20, se hace ahí. Así que pienso que hay temas muy importantes en la Argentina hoy para tratar, como la resolución de ayer del Secretario de Energía, donde queremos que venga al Congreso y se anule. Pero más allá de esto, de un tema de prioridades como usted está marcando, ¿usted le parece correcto que el Centro Cultural se llame Centro Cultural Néstor Kirchner? Sí, porque viene con una historia, digo, eso era el correo argentino, el padre de Néstor trabajaba en el correo, así que considero que también un reconocimiento a la trayectoria de Néstor y a su padre, que vino a poblar prácticamente lo que era Santa Cruz, me parece que tiene un valor simbólico para un expresidente como fue Néstor. Castañeto, usted planteaba esto de, bueno, hay tantos nombres que podrían revisarse, pero lo cierto es que durante el kirchnerismo también se propuso la revisión de algunos nombres, pienso, por ejemplo, Roca, digo, nombres que ha planteado el kirchnerismo que era necesario cambiar. No, no, está bien, yo respeto la iniciativa de la diputada, pero no coincido en que creo que Néstor ha hecho muchas cosas. Primero fue el vínculo entre la sociedad y un presidente. Antes para tocar a un presidente, yo creo que nadie tenía la posibilidad de tocar a un presidente. Llegó Néstor y abrazó al pueblo y rompió un problema que había, que el de que se vayan todos enamoró a la sociedad. Entonces, me parece que hay que hacer reconocimiento, no solo cuando fallece una persona, sino también en vida. Por eso, para mí es lógico el nombre, y fue una decisión también en muchos lugares donde hay plazas, hay monumentos. Bueno, muchos ya han cambiado, ¿no? Sí, por eso digo, pero es como un fenómeno cíclico. Yo creo que tenemos que respetar un poco la historia, ¿no? Me parece que hay que un poco respetar la historia, porque si todo lo pasado lo tenemos que tirar para atrás, me parece que la Argentina no ha avanzado. No, tenemos que mirar hacia el futuro. Pero ahí viene el tema de la historia, por eso yo decía que no hace tanto que murió Néstor. Creo que esto es una buena oportunidad. Coincido que tenemos muchos temas para tratar, y le quiero mandar un gran saludo también a la diputada Lucila Lehmann, que yo la acompañé en este proyecto. Pero justamente la historia, por lo menos tendríamos que definir juntos un plazo. ¿Diez años, veinte años? Veinte años. O sea, la historia, y después incluso quizás revisar. Creo que eso es lo que nosotros queremos dar como mensaje. Y creo que Argentina tiene que tener memoria histórica, porque además nos va a servir para reconciliarnos entre nosotros. Entonces hay ciertos nombres que ahora iban a hacer mucho ruido. Entonces es una buena oportunidad, creo, para sentarnos en los tiempos, pocos tiempos que tenemos, veníamos charlando que estamos todos con 20.000 cosas, pero tiene que ver con el profundo ser de nuestro país. Y creo que nos debemos esa discusión. Quizás, perdón, digo que corté, pero quizás sería bueno presentar un proyecto de ley que es presidente hasta tanto tiempo, después de dejar la función. Yo digo, después de dejar la función, no digo que tiene que fallecer una persona para reconocerla, porque me parece que los reconocimientos son en vida. Digo, después de tanto tiempo no se podría poner el nombre de una plaza o de un centro cultural, etc. Entonces en eso está de acuerdo. Sí, estaría bueno que se pueda debatir ese proyecto y creo que va a salir por unanimidad, que se pueda consensuar que por un determinado tiempo, para que no genere una rispidez, podríamos decir así, no se puede utilizar el nombre. Porque lamentablemente se ha abusado muchísimo de esto en la gestión del kirchnerismo. De hecho, hay un periodista que hizo hasta un blog que se llama Ponerle Néstor a todo, y ahí se ve la cantidad de plazas, de centros culturales en distintos pueblos, calles. Calles, son infinidad de monumentos y lugares que le han puesto el nombre Néstor Kirchner. Yo digo lo de Néstor porque la verdad, uno que tiene un poquito más de edad, en el 2001 que se vayan todos, que se terminaba todo, por eso vuelvo a decir, creo que Néstor fue, como en su momento fue Alfonsín, fueron momentos muy críticos de la política argentina, y que Néstor pudo, no sé, abrazar a la sociedad, estar con el pueblo y sentir que entre todos lo podíamos sacar. Después cada uno juzga, el tiempo juzga si la política fue la buena o mala. Lo que también pasa, independientemente de quién sea responsable o no, como hubieron actos de corrupción, sí tenemos que tener en cuenta que también hay muchas víctimas. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, quizás también sería bueno en algún momento encontrar un lugar a donde podamos rememorar a las víctimas de la tragedia de Once, o antes, incluso todo lo que ha pasado con Malvinas. Perdón, diputada, habla de las víctimas que son productos justamente de la corrupción. Claro, del acto de la corrupción. Entonces, en esos ocho pisos que tiene el centro, quizás en uno también ir para atrás en la historia, mucho más también recordar que la corrupción puede matar. Y tener como un lugar de memoria activa, esto ya es netamente personal mío, pero creo que la Argentina está madura para que empecemos a discutir esto. Ahora, ¿este proyecto surge dentro del oficialismo por la causa de los cuadernos en las coimas, por las causas de corrupción que acorralan al kirchnerismo en este tiempo? No fue el motivador para presentarlo, pero veníamos hablándolo en muchas charlas y fue un poco el disparador, sí, lo de los cuadernos. Pero coincido acá con el colega, no me digas que te diga compañero, pero con el compañero colega, en el sentido que tendríamos que buscar alguna regla objetiva, porque nosotros también algún día no vamos a estar. Entonces, nos tiene que trascender a los gobiernos de turno. Y vuelvo a repetir, algo que puede identificar. Yo, por ejemplo, mi sueño es en algún momento tener un lindo centro, pero todavía no nos dan los años, porque también creo que hace no tanto que falleció, de María Elena Walsh, que creo que es un hombre que identifica a todos. Sí, a todos los argentinos. Pero hace creo que siete años que ella falleció. Pero buscar algún nombre así. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Yo escuchaba la noticia anterior... De la citación indagatoria a Máximo Kirchner por Bonadio. Yo creo que la política no le hace bien que todo se judicialice, que un juez como Bonadio, con una fotocopia de un cuaderno, haga una película. Pero ya no estamos hablando de una fotocopia de un cuaderno, estamos hablando de declaraciones de muchísimos empresarios y exfuncionarios. Bueno, por eso, yo siempre digo que los... A ver, la justicia tiene que ser justa. Sí, perdón, Castañeto, pero de hecho, justamente este llamado indagatorio a Máximo Kirchner surge de una declaración de José López, un exfuncionario kirchnerista. Yo digo cómo es el tratamiento sobre un caso y sobre el otro. Yo siempre digo, los empresarios que fueron a declarar, o bien, tienen que tener en su balance a dónde aportó esa plata, o tienen que decir si tienen plata negra a dónde salió. Entonces uno sale por una puerta giratoria y el otro no. No hablo de toda la justicia. Hablo específicamente del juez Bonadio, que tiene un ataque constante hacia la expresidenta. Digo, y todas las declaraciones son... Podría, habría, porque mismo... Perdón, que te involucre. Adelante. La declaración que involucra a Máximo Kirchner, que involucraría a Máximo Kirchner de José López, que declaró cuatro veces en forma totalmente distinta, y podría ser que, como fue el secretario de Néstor, que el día de la elección encontró bolsos que no se sabía que había. A José López lo encontraron con los bolsos en el convento, y era el secretario de Obras Públicas en el convento. No, no, está bien, pero... Era un funcionario menor, ¿no? A ver, pero... Usted cree que la corrupción no existió. No, yo tuve 12 años, 14 años en el ministerio. Por suerte, no tengo problema. No, está bien, pero digo... Y puedo mirar de frente. Digo, uno nunca puede jugar por todo el mundo, pero lo que yo digo es, la plata de José López, ¿quién se la dio? ¿Cómo se la dieron? ¿Por qué no se hizo el estudio de los billetes de José López? Porque estaban termosellados. Entonces, las causas, digo, no están... Lamentablemente, digo así, las causas no están bien llevadas a cabo. Bueno, se están llevando adelante, ¿no? Sí, pero... Se están llevando adelante cosas que quedan por definir, por supuesto. Pero vos lo primero que tenés que saber es de dónde es la plata, del origen de los fondos. Bueno, por supuesto, pero una de esas maneras... Dice que ve fantasma en la casa, que al otro día lo llamó el ángel del cielo, y al otro día dice que lo llamó... Dice que lo llamó el secretario de la propia expresidenta, que también fue a declarar. Digo, porque son declaraciones muy contundentes e importantes. Bueno, pero entonces que José López siga preso, no que esté como testigo protegido. Seamos justos, que todos cumplan con lo mismo. Yo no estoy de... A ver, si hubo... Yo siempre digo, si hubo corrupción, que lo tenga que pagar, que lo tenga que pagar. Yo soy muy claro. Pero ahora, que hoy haya presos sin causas y otros presos políticos sin causas, sin sentencia, y otros que estén presos o estén en libertad porque son testigos protegidos, me parece que estamos... No estamos en el camino correcto. Bueno, la ley del arrepentido... Todos están involucrados. A ver, soy tan culpable, porque ustedes son legisladores. Vos que recibiste, como yo que te di. La ley del arrepentido la votó el Congreso de la Nación. No, está bien, porque yo no la voté. No la voté, porque me parece que hay muchas leyes que hay que trabajarlas con mucho tiempo. Y con mucha seriedad. Pero la verdad es que hay una ley... Está bien, hay una ley, pero hay que ver con muchas... Porque si yo digo que yo te di plata a vos, y me arrepentí, y te di plata, y yo me voy a mi casa y sigo por la calle, y vos estás presa, digo, yo soy tan culpable como vos. Pero sigue el proceso. ¿Qué le pasó? ¿Qué me pasó? Me dio una indicación tremenda. ¿Cree que eso puede haber pasado sin que lo supiera Cristina Kirchner? Y, ¿sabés qué pasa? Vos tenés... Nosotros en el Ministerio teníamos 250 funciones ejecutivas. Imaginate todos los ministerios. Siempre, digo, en todos lados. Hay diputados buenos, hay diputadas buenas, hay diputados malos, y diputados malos. En este gobierno hay funcionarios buenos y hay funcionarios malos también. Más buenos que malos. No sé, digo, los 15.000 millones de dólares que se fugaron del Banco Central en estos días, Caputo fue un especialista en las corridas cambiarias. Y hoy tuvo del otro lado el mostrador. ¿Y a quién le dio los datos? Digo, no quiero entrar en una pelea, realmente digo que no tiene sentido, pero me parece que le hace muy mal a la política si entre los propios políticos nos denunciamos. Creo que la sociedad que tiene que denunciar y que la justicia o el juez en este caso tiene que actuar con la medida del caso. Digo, me parece que no está siendo equitativo en el accionar del juez. Con respecto, algunos funcionarios que hoy los tiene hace un año, por ejemplo, debido, por dar un ejemplo, y un empresario que dice que dio, o que supuestamente, supuestamente, dio coima y declaró su cosa. Debió está preso en otra causa. Debió está preso en un año en otra causa. No digo para aclarar. No, 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 y yo digo... Vamos a hablar de la diputada. No, la importancia es también tener en cuenta que aprobamos esta ley del arrepentido y que ha surtido efecto. Podemos mejorarla o no, pero es lo que tenemos. Y quizás yo no coincido con vos, que son leyes muy importantes que la sociedad también necesita. Si estamos viendo todo lo que está pasando también ahora con Brasil, nos guste o no la primera vuelta ahora de Bolsonaro, pero evidentemente la ciudadanía latinoamericana le dijo basta la corrupción. Entonces está buscando, a veces quizás rompiendo la estructura de los partidos, personas con las que se pueda llegar a identificar. Y necesita también saber que el sistema judicial acompaña y que las leyes acompañan. Entonces no tenemos la ley perfecta, pero la verdad es que surgió efectos. Claro. Entonces creo que eso es positivo. Yo te voy a insistir, siempre se habla de la política en general o de los políticos y los que hacemos política. Digo, la ley del arrepentido es para todas las cosas. Es una ley que se aplica para todos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque mañana yo digo cualquier cosa de un empleado, si vos tenés una empresa, te dice un empleado de cualquier cosa que vos tuviste y digo, es una batalla entre personas y personas. Y ya que decís lo del que ganó Bolsonaro, que ganó la primera etapa, la verdad yo no comparto con Bolsonaro porque la campaña que hizo, ¿viste hoy la nueva campaña? No, por eso te digo. Viene un muchacho que no tenía trabajo, estaba en la calle, agarra y hace pum, le pega un tiro. Y después el otro le pegó un tiro en la espalda. Como hizo Bullrich felicitando al policía que le pegó el tiro en la espalda al chico. Yo digo que la sociedad tiene que crecer en su conjunto y tenemos que madurar en todos los aspectos. Entonces de un día para otro no vamos a poder madurar. Tenemos que madurar paulatinamente. Y creo que digo, ni todo malo ni todo bueno. Por eso cuando Macri en la campaña dijo que iba a mejorar lo que se había hecho bien y lo que se había hecho mal lo iba a hacer bien, creo que eso tendría que haber hecho el presidente para que la sociedad también vuelva a creer lo peor que nos puede pasar. Es que mañana aparezca un X y que gane una elección y que no respete la institucionalidad. Y nosotros tenemos que hacer respetar la institucionalidad. Es lo que está pasando en Brasil. Claro, gana un candidato fuera del esquema y fuera de la lógica de lo que uno piensa en lo que es la política. Para mí la política, digo, a ver también. Si hablamos de terrorismo, también el terrorismo es que vos a través de los tarifas y las cosas la gente no llega a fin de mes. Está bien, pero Castañeto, también ahí por eso uno hace tanto hincapié en lo doloroso y lo peligroso que es un gobierno corrupto. Porque lleva a sociedades a elegir cómo se eligió en Brasil. Y por eso hablamos de los hechos de corrupción que hoy rodean al kirchnerismo. Yo te voy a corregir una cosa. Que los ponen tan en duda. Una cosa es un gobierno corrupto y una cosa es un señor que apareció con bolsos. No, bueno. Bueno, no, no, está bien. Hablamos de un señor que apareció con bolsos, de Jaime que también está preso, de Vido que también está preso. Estamos hablando de funcionarios de primera línea del kirchnerismo. Pero a ver, digo, a ver, pero empezamos la tragedia, no sé si fue una tragedia, uno acompaña a los familiares. Producto de la corrupción. Motorman hizo una declaración que después dijo que no y vuelve a declarar. Por eso digo, la justicia también... Pero digo, la justicia... A ver, pero esperá, digo... Yo tampoco le he hecho toda la culpa a Macri de todo lo que pasa en el gobierno. Hay funcionarios que quizás Macri no comparte y no están haciendo las cosas que Macri le está diciendo a lo mejor. Puede ocurrir y pueden saltar. A ver, en el caso de la campaña de los aportantes truyos, yo creo que Macri no tiene nada que ver. Pero son parte del gobierno. A ver, Castañito, más allá de casos que usted puede considerar... Digo, puede haber funcionarios malos. Sí, claro. ¿O no? Sí, por supuesto. Como hay periodistas buenos, hay periodistas malos. Vuelvo a insistir, hay políticos buenos, hay políticos malos. Lo que yo creo que no se puede hablar de un gobierno, porque se involucra a todos. Y no somos todos. Lo que pasa es que en el caso del kirchnerismo hay causas que involucran con elementos de prueba, concretamente a Cristina Kirchner y a Néstor Kirchner, hoy fallecido, está fuera de las causas. ¿Cuáles? Que compra directamente. Otesur, los sauces, donde se demostró la obra pública, donde se demostró que se favoreció a un empresario como Lázaro Báez, que era un empleado de banco antes de llegar al kirchnerismo, montó una empresa como Austral Construcciones, recibió un récord de obra pública con montones de beneficios y pocos controles. Y después, a cambio, resulta que cuando se ven los números de las empresas personales del matrimonio Kirchner, recibían del propio Lázaro Báez, y lo mismo pasaba con Cristóbal López, fondos a sus empresas estrictamente personales, como es Los Sauces y como es Otesur. Por ejemplo, por habitaciones de hotel que nunca nadie ocupó. O por ejemplo, por alquileres. Entonces, eso ya no tiene que ver solamente con un funcionario, que por supuesto que puede haber, y no es responsabilidad directa de un presidente lo que haga un funcionario de baja línea. Ahora, estamos hablando en este caso de, por ejemplo, le encuentran a Florencia Kirchner millones de dólares a una chica que... Declarados. A una chica... Declarados. A una chica que nunca tuvo... Declarados. ¿Cómo hizo ese dinero? Declarados. ¿Cómo hizo ese dinero? Declarados. Pero a ver, yo digo, por eso vuelvo a insistir. Está secuestrado por la justicia. Yo apuesto... Y hay negocios que vinculan directamente a los kirchneres. Yo apuesto a la política porque digo, a ver, hoy lo que hizo... ayer la resolución 20 de energía, entonces también, cuando se vaya a Iguazel, va a ir preso porque le está dando... No, pero no sabemos si... Sí, va a ir preso porque está violando dos leyes. Está violando la defensa del consumidor. Recibir en sus fondos personales dinero. Digo, estamos hablando de... ¿Cómo son cosas diferentes? Que no invadirá que podamos cuestionar las decisiones de Iguazel. Igual hay una cosa que me parece importante que tenemos que en algún momento lograr los argentinos que es que cuando estamos hablando de un hecho de corrupción, de un gobierno, pasado, enseguida lo que se contesta es con algún hecho dudoso del gobierno actual. Esa no es la manera. El gobierno actual seguramente que tendrá muchas cosas y llegará el momento de investigarlo que lo bueno sería que se investigue mientras son gobierno. En lo personal te digo, yo llegué en el 2002 al Ministerio de Desarrollo Social, no llegué en el 2003, llegué en el 2002, después de la alianza. Había infinidad de facturas que no las firmó nadie. Entre ellos es el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Entonces había papeles sueltos y ¿qué hice? Lo llamé a Morales, firma, pudo constatar que la documentación que Obranti y los remitos coincidían con lo que había en el Ministerio y se pagó. Ahora, yo tranquilamente hubiese agarrado todos esos papeles y decir, Tomá, anda a la justicia. Y me parece que tenemos una diferencia. Hay gobiernos que avanzamos en política de derechos y hay gobiernos que paran todo acá, todo lo de para atrás está mal. Yo no digo que no investiguen. Y también, digo, y para adelante paramos la mano y entonces ajustamos, ajustamos, ajustamos al pueblo. Lo que creo que también, digo, perdóname, ¿sabés que tenemos que cambiar? La ley de administración financiera. Tenemos que tener una ley de administración financiera para todo el país. Porque vos cuando traigás un subsidio a una provincia se rige por una ley de contabilidad. Y van a auditar y lo miran de una manera. Vos transferís fondo a La Rioja, tiene una ley de contabilidad. Vos transferís fondo a Jujuy, tiene otra ley de contabilidad. Algunos tienen tribunal de cuenta, otros no tienen tribunal de cuenta. Hay que tener una ley de contabilidad única, cosa que el procedimiento administrativo sea uniforme en todos los lugares para poder auditar con certeza porque vos transferís fondos. Después monitoreás el programa. Después viene la rendición de cuenta técnica y contable. Ahora, si a vos te pusieron hablando mal porque cruzábamos toda la información y detectás unas facturas apócrifas. ahora, si el otro gastó 10 metros menos de cemento, ¿cómo lo controlás? Digo, por eso tenés que tener un informe, ¿o no? Tenemos que avanzar en los temas administrativos de la gestión. Pero también tenemos que respetar las instituciones como la AGN, la CIGEN, que hacen sus auditorías y que, por ejemplo, volviendo un poco al centro bicentenario, también ahí tenemos que hay como, creo que son 3 millones de facturas que no se sabe a qué corresponden. Entonces, en algún momento también nosotros tenemos que institucionalmente, y también no hablo de mi gobierno, saber que tenemos que respetar, escuchar y difundir mucho lo que hacen las instituciones que ya están. Y eso creo que va a ayudar también a que nos controlemos mucho más entre nosotros. A ver, nosotros, perdóname, yo estoy en la Comisión Bicameral de la Cuenta de Inversión y están todos los sectores y vienen todos los expedientes de la AGN y después los aprobamos en el recinto. Hay un trabajo en conjunto y me parece muy bueno, vuelvo a insistir, digo, yo creo que también nosotros como legisladores tenemos que ayudar mucho a la gestión porque a veces vos cuando llegás a la gestión te encontrás que hay un montón de normativas que tienen vacío ilegal. Sí, es cierto. No, 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 me interesaba porque usted introdujo un tema que es de estricta actualidad que tiene que ver con este traslado a las facturas de gas que ha dispuesto el gobierno, su gobierno, de este retroactivo vinculado con equiparar esto que ha pasado con el desfasaje del dólar. Sabemos que esto ha traído muchas diferencias internas incluso dentro de Cambiemos, algunas son públicas, el radicalismo ha salido muy fuerte. ¿Usted qué opina? ¿Cree que está bien la decisión que se tomó y que tiene que encargarse, tiene que hacerse cargo de ese desfasaje la ciudadanía? A ver, yo confío en la decisión que ha tomado mi gobierno y me duele que los excesos que se vieron en gestiones anteriores, digamos así, los tenga que pagar el ciudadano. Sí creo que tenemos que forzarnos en buscar alguna otra solución para morigerar este impacto. Está llamando la oposición a reunirse... ¿Que se ocupe el Estado, por ejemplo, de esto? Quizás sí. ¿Y que no lo tenga que pagar el ciudadano? Quizás sí. Buscar alguna medida porque sabemos que hay realmente mucha gente que esto es tremendo lo que está sufriendo. Entonces, pero también es cierto que esos excesos de... Alguien lo tiene que pagar. ¿Y quién sería ese alien? Y bueno, eso es lo que hay que definir a ver cómo lo podemos llegar a hacer. Pero quizás podría ser entonces el Estado. Y habría que sentarse y decir, sí, busquemos alguna otra solución. Se está trabajando sobre eso, pero no me animo a decir más porque realmente no soy experta. Pero el ciudadano no. Por lo menos en esto sí estamos de acuerdo. A mí me duele que sea el ciudadano. Tenemos que encontrar alguna otra solución. ¿Usted va a sentarse en el recinto la semana que viene? Está convocando la oposición a una sesión para tratar justamente este tema con la idea de dar marcha atrás con la resolución del gobierno. Vamos a ver si logramos encontrar alguna medida para que no necesitemos sentarnos en el recinto. Muy bien. O sea, previa. Vamos a ver. Sería lo ideal. Sí, sería lo ideal. Diputada, muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias, diputada. Un placer tenernos aquí. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quedate ahí porque a la vuelta rompen los hijos, pagan los padres. Sancionarán a los padres por las contravenciones de sus hijos menores de edad. En Minuto estaremos hablando de esto con el secretario de Justicia Bonaerense. Quedate ahí. Ya venimos.